En el escenario la reina de la cervecita San Pedro de Milas y Aulios Y como dice Si, 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 si Vamos a la cantina, vamos a brindar Vamos a gozar con Flor Mireya Con régimen que es que ve, de la cervecita Oh, arttro señores Jórez子 y mujeres con las manos arriba Jórez子 y mujeres con las manos arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Señores y señoras, llegó el momento con la misión de presentar a uno de los mejores de nuestro confort nacional, ya está aquí el escenario, ya está aquí con nosotros la reina de la cervecita y vamos a recibirlo, ya está aquí Florentina, cuando quiera maestro y ahora sí, saco largo del escenario y la reina de la cervecita y dice y todos gozando, gozando, mandando, arriba, arriba, arriba en el escenario la reina de la cervecita, Florentina y la palma hacia arriba, hey, hey, y la palma hacia arriba, hey, hey, y la palma hacia arriba Florentina, Florentina ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, gozando! ¡Vamos, gozando! ¡Eso! Y ahora Y ahora bailando con Flor Pileña Tu reina de la cervecita Así Arriba Langa Arriba Asunción de Langa Bueno Chirín No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Mira en mi brazo como quieren abrazarme Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte si mi amor Porque es imposible Mira en mi brazo como quieren abrazarme Pero yo no puedo Te me haré para un querer Y ahora lloro yo por ti mi amor Sin una pena en mi corazón Porque no puedo dar tu beso Jamás lloré para un querer Y ahora lloro yo por ti mi amor Sin una pena en mi corazón Porque no puedo dar tu beso Con mucho cariño esta canción Para todos los amores imposibles Y ahora lloro yo por ti mi amor Y ahora lloro yo por ti mi amor Y ahora lloro yo por ti mi amor Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los años Como el paloma pilló en el nido Aún más vivo sin nariz Quisiera ser libre como la mariposa Volar por los años Quisiera tener mi celda Poder volar junto a tu lado Juntar nuestro corazón De decir ser feliz es eternamente Quisiera tener mi celda Poder volar junto a tu lado Juntar nuestro corazón De decir ser feliz es eternamente Adiós, adiós amor mío Me alejo yo de tu lado Para olvidar de ustedes Recuerden nuestro cariño Recuerden aquellos momentos Que no pasamos Adiós, adiós amor mío Me alejo yo de tu lado Para olvidar de ustedes Recuerden nuestro cariño Recuerden aquellos momentos Que no pasamos Así Baila, baila, goza, goza Toma, toma, toma tu chela Cien Una vueltas, baila, otra vueltas Una vueltas, baila, otra vueltas Una vueltas, baila, otra GUESTAS Salva a mí, sí, eater, pobre, sí, eater,frist Maisi, masi, masi, basil, nicolau Caldo Sí Baila Baila, patia Baquivir, pasaaal doctor Paz kivir, paquivir, por favor Tocitoc ¡Gracias! 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 ¡Muy amor es amor! ¡Gracias! ¡Sapateadito! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Leváneme la mancha más alegre! ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡Decostadito! 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 ¡Va ganando las mujeres! ¡A poco los hombres! ¡Y salimos llorando! ¡Vamos ahora! Me da miedo querer romper, tengo miedo a sentarte, pienso que jugaría. Nuevamente son mío. Me da miedo querer romper, tengo miedo a sentarte, pienso que jugaría. Nuevamente son mío. Me da miedo querer romper, tengo miedo a sentarte, pienso que jugaría. Eso yo no quisiera. Eso yo no quisiera. A ti me entriste un auto, a mí me ha quedado. Yo no quiero subir nuevamente, eso yo no quisiera. Saludos para mis amigos de Sector Comida. Saludos para mis amigos de Sector Comida. Para ti, Vanessa León. Saludos para mis amigos de Sector Comida. Yo no soy una niña, yo soy adolescente, no puedes engañarme con palabras solitas. Saludos para mis amigos de Sector Comida. Música Saludos para mis amigos de Sector Comida. que te va a querer de mi corazón con la palpita yo te voy a suplicar que por favor no te haga suerte yo te voy a pensar que te va a querer de mi corazón con la palpita yo te voy a suplicar que por favor no te haga suerte una vuelvecita más ahora zapateamos ahora gozamos goza, goza baila, baila y los que no bailan a la cantina por favor salud, salud una vuelvecita y otra vuelvecita goza, 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 goza baila, baila, baila ¡sí! oh, 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 oh Ciudad vamos, piuítamos, 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 piuítamos Pau торno, paseadito, semaito, pero paseadito Todo el campo largo del escenario y quien te canta Tu reina de la cervecita Arriba Guadalajirí Arriba Arriba Yaudios Arriba Inicio Otra vueltecita Eso Seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos pasando Una más, una más ¡Uma! ¿Cómo se baila con el ritmo de la cervecita? ¡Lorty Venta! Saludos para ti Saludos para Cosmita Para Parci, Persila Alicia, Marleni, Betty, Andrea Elio, Edgar Y para ti, Mireida ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las células! ¡Arriba las células! Saludos para Danilu Tomás Silvana Tomás Tiara Tomás Y para ti, Carlitos Y para ti, Carlitos El engreído Purito Guampará ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya va a tomar! ¡Ay! ¡Gosa que va a ser bailando de baila! ¡Sí, sí, 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 sí! Para la gente de San Juan de Vizcas ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos cantando! ¡Vuelve, vuelve a tu casa Te pasa, tus hijos te esperan por ti ¡Vuelve, vuelve a tu casa Te pasa, tus hijos te esperan por ti Y yo no quiero que por mi culpa Tus hijos están le llorando por ti Y yo no quiero que por mi culpa Tus hijos están le llorando por ti Por favor, no te ruega, suplito Que ella no me busque más Por favor, no te ruega, suplito Que ella no me busque más Si su piel es lo que yo subo Al reviviar ese amor para ti Si su piel es lo que yo subo Al reviviar ese amor para ti ¡Vuelve, vuelve a tu casa! Así le dice la trampa, la falsa, la mentirosa Te dice él, vuelve a tu casa Con tu esposa, con tu esposa, con tu cito ¡Salud, Valerio Valeriano! ¡Seguimos! Dios mío, amor, que el destino nos tiene que jugar así Dios mío, amor, que el destino nos tiene que jugar así Porque en él lo habré enamorado Dios mío, amor, que el destino nos tiene que jugar así Porque en él lo habré enamorado Dios mío, amor, que el destino nos tiene que jugar así Yo partiré pensando tu cariño Me alejaré, pensando en que te quiero Tu vivirás al lado de tus hijos Tu vivirás al lado de tu esposa Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos llores No quiero que el amor ¡Cabateadito! ¡Ah, sí! Para ti, Pancito Pancajima ¡Vamos, Lucho! Para ti, Vadi Gloria Mancía Ude Castro Rosita Castro ¡Ahora! Para ti, Vadi Romani Romani ¿Cómo se baila? ¿Cómo se lo sacó, Flor Miguel? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¿Y dónde están mis negritos? Los negritos a pocos Santiago de Quinches Arriba, Llauco Arriba, Quinches Con los negritos a pocos Santiago de Quinches ¡Ahora! Así que quiero ver, así ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Saludos! ¡Saludos para mi gente de Santanita! ¡La gente de Perales! ¡Pilar! ¡Nioño! ¡Y para ti, Maribel! ¡Chabela! ¡Nena! ¡La gente de Nocheto! ¡Rosario, Rosario, la gente de Riman ¡Nancy, la gente de Vitarse! ¡No se baila, no se goza! ¡La vecina, don Flotileña! ¡Tu reina de la cervecita! ¡Otra, becita! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Así! ¡Eh, eh! ¡La alegría, alegría! ¡Eso es que goza! ¡Venga, que baila! ¡Eso es que goza! ¡Venga, que baila! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Así, así, así, así! ¡Uh! ¡Una más, una más, una más! ¡Venga, que baila! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Cabecita, cabecita, cabecita! ¡Cabecita, cabecita! ¡Cabecita, cabecita! ¡Una más, una más! ¡Oye! ¡Sí, así es! ¡Así! ¡Ah, eso es! ¡Defiéndete solo! ¡Defiéndete solo! ¡Cabecita! Paitando y gozando, bailando y gozando Maldedito, maldedito, maldedito Chula, 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 chula ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano de las solteras Gozan y gozan, gozan y gozan a las solteras Y los solteros, arriba las manos Eso Hoy, bebé Hoy estamos con la ruina de la cervecita Cabecito, cabecito, Barbie ¡Qué bonito se baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Flor Pinteña! ¡Ale, ale! La ruina de la cervecita, señores 35 años cantándole al Perú y al mundo ¡Flor Pinteña! ¡Venga los aplausos, que se sientan! ¡Vamos a ver esa palma! ¡Arriba, arriba la alegría! ¡Qué lindo es cantar cuando el equipo y el sonido está súper chévere! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, buenas noches a todos ustedes Un saludo cordial a toda mi gente de Langa Asunción de Langa Hoy estamos de fiesta, rendiendo homenaje a la Virgencita de la Asunción Felicitarle por sus diferentes cajuelas Cualquier cantidad de cajuelas ¿Cómo se le llaman cajueleras? Carmencita Cajueleros Igual que mi pueblo también en Pilas Se le llama cajueleros Saludos a todos los cajueleros De nuestra, de la Virgencita de la Asunción La hermandad Virgen María de la Asunción La hermandad Virgen María de la Asunción Saludarles a todos ustedes Gracias por la invitación de Flor Pileña Y los sacó largo el escenario el día de hoy Cantándoles mis canciones con mucho cariño Seguimos nosotros con más canciones Más canciones para ustedes Gracias amigos, gracias Langa Por tenerme en sus corazones Y viene esta canción que dice Soy todo para ti y tú eres todo para mí Para la pareja de esposos que se juran amor eterno hasta la muerte Como para Carlitos Tomás y su esposa Saludos, saludos Saludos para Aldo Ríos y esposa Lucy Castro Mayordomo 2019 Oye, ya tenemos Mayordomo Albuquín 2019 Aldo Ríos y esposa Lucy Castro Mayordomo 2019 2019 también Carmencita Rondón También Mayordomo 2019 En Langa El 19 Domingo 19 estoy en Langa Quiere decir que estamos Al próximo año estamos aquí Este domingo estamos en Langa El 19 también regresamos a Langa Vamos chicos Vamos Vamos ¡Gracias! Y vamos gozando, bailando, arriba, 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 la reina de la cervecita frondineña. Y yo, yo he sido tu amiga, yo fui tu enamorada, yo, yo he sido tu novio, yo, ahora soy tu esposa. Y yo, yo he sido tu novio, yo, ahora soy tu esposa. Y tú, tú has sido tu novio, tú fuiste mi enamorado. Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi novio Tú, ahora eres mi esposo Soy todo para ti y tú eres todo para mí En la alegría y la tristeza siempre juntos hasta los fuertes ídolos pileños 37 años de vida artística y 37 años de matrimonio Y yo, ahora soy tu esposo Y yo soy tu compañera Y yo, yo soy la que vengo y el mundo ha perdido mejor Y yo, yo soy la que vengo y el mundo ha perdido mejor Gustavo Cisneros Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposo y compañera Y nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados y vivimos conmigo Tú serás el amor de mi vida para siempre Y yo soy tu amiga, tu esposo y compañera Y nadie podrá separarnos de la vida Porque estamos casados y vivimos conmigo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Hace baila, hace goza ¡A ver todo el mundo! ¡Abajito! 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 ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Una más! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Cosa que goza! ¡Mira que vuelta! ¡Cosa que goza! ¡Y comence! ¡Cabecito, cabecito, cabecito! 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 ¡Cabecito, 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 cabecito, 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 cabecito, cabecito! ¡Cervezas, cabecito! Hey, hey, cervezas arriba Hey, hey, cervezas arriba Salud, salud Salud Alberto Vinga San Pedro Bancayre Seguimos, seguimos Seguimos apoyando Como voy a olvidarme De aquella noche Que me robaste De ese lindo beso Fue mi primer beso De niña adolescente No sabía nadar Y no sabía nadar De ese día Mi niño se mandó Pasaron los días Pasaron los nietos Pasaron los años De que por mi ser Un día domingo Decidí su carta Cuando me decían Adiós y mi amor Que casaban Como otra que no era yo Ahí está tu periodo musical Tengo por qué llorar Por qué sufrir Me encuentro solo No tengo a nadie No tengo por qué llorar Por qué sufrir Y como mi nombre lo dice todo Me llamo el solitario Y como mi nombre lo dice todo Me llamo el solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar Solitario Solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar Solitario Por acariciarlo todos los días Todos me llamo el rito Por acariciarlo todos los días Todos me llamo el rito El borrachito me llama Vamos ahora ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? Adelante, adelante ¿Cómo se goza? Mira mi banda Vamos faltando Vamos gozando Chabecito 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 Empanada Qué pena Cholito Has perdido Mi amor Para siempre Por no haber hablado Al tiempo De ser callado Ya me has perdido Empanada Qué pena Cholito Has perdido Mi amor Para siempre Por no haber hablado Tengo tiempo Por ser callado Ya me has perdido Alberto Hingo Yo te quería Yo te adoraba Yo te amaba Tú bien lo sabías Desde lejito Yo te sonreía Quería ver si así te dejaba Yo te quería Yo te adoraba Yo te amaba Tú bien lo sabías Desde lejito Yo te sonreía Yo te sonreía Y a ver si así te dejaba Para los amigos Para los amigos de San Pedro de Guaduayre ¿Dónde están Ardoínas? ¡Salud, salud! ¡Gosa la vida! ¡Vamos Carmencita! ¡Qué bonito se baila! ¡Cómo se ve eso! ¡Arriba frontinete! ¡Arriba frontinete! Los desprecios que me hacen Son gaspinas que me duelen Una a una voy clavando En el centro de mi centro En el centro de mi centro Cuando te miro yo me recuerdo Los días que hemos pasado ¡Ay! ¡Qué día maravilloso! Que pasé justo a tu lado Que los dos se va a pasar ¡Qué Allahu! ¡Mamá! ¡Para mí lo que compartijas! ¡Imagaciones inoculables! ¡Mamá! ¡Tanto que te amé! Y mire a dónde fue parar tanto cariño A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Ayer dijiste si te quiero Hoy me dice no, hoy me dice no Carmencita porque juega con mi cariño Porque le hace parte fuerte a mi coro Carmencita porque juega con mi cariño Porque le hace parecer fuerte a mi corazón Porque a tu parte estoy parado todos los días, todos los días Si al uno mato tu ventana para llover Déjame contemplar tu hermosura, tu bella y el mar Salud mamesa tu ventana para llover Déjame contemplar tu hermosura, tu bella y el mar Salud amigos Ay qué frío está lloviendo, ala, 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 qué frío Antes son las cuatro de la mañana y carmecitos no van Ay qué frío está lloviendo, ala, 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 qué frío Antes son las cuatro de la mañana y carmecitos no van Para ti Carmencita Baila, baila, goza, goza Como se baila, como se goza Y las palmas arriba Como dice Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Baila, goza, goza, goza Baila, baila, gozón y venga Sí, 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 sí Con cariño para mi gente de Yavirín Arriba Yavirín, obvio Y no vuelve sin nada más 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 Lo máximo a David Rondón en la coreografía Es, es, es Y no vuelve sin nada más ¡Chau! ¡Chau! ¡Sabecito! 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 ¡Gosa nervosa! ¡Sabecito! 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 ¡Así! ¡Gosta! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu chela! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos gozando! ¡Cosando! 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 ¡Ey! ¡A la tierra linda y blanca! ¡Mucho cariño! ¡Arriba el armo! ¡Óyeme! ¡Aquí está tu reina de la cervecita! ¡Aquí está Flor Mineya! ¡San Pedro Cantina Diablos! ¡Presente! ¡Oigan! ¡Oigan qué bonito! ¡La presentación de la reina de la cervecita en esta linda noche! ¡Sección Cantina! ¡Sección Cantina! ¡San Pedro 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 Cantina! Cuando me suspensiona mi salado ¡Cuando estoy solo! ¡Tú me acompáñez! ¡Cuando estoy triste! ¡Tú me consuelas! ¡San Pedro Cantina! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se va a dar! ¡Un flanqueño! ¡Hijo mío, ¿por qué toman todas las alabras del mar? ¡Hijo mío, ¿por qué toman todas las alabras del mar? ¡Qué llame, se da el borracho! Si ella supiera por qué yo tomo, no comprendería lo que me falta Si ella supiera por qué yo tomo, no comprendería lo que me falta ¡Cómo dice! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otra vueltecita Hueltecita I Joel ¡Vamos! 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 ¡Mira cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! Para la gente de Sanayaya Para Dante Pérez Y toda la familia ¡El Chivillo! ¡Vamos! 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 El popular Chivillo Y para toda la familia Pérez Para Inmadrina Alejandrina Pérez La Chivillita ¡Vamos! 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 ¿Quién toma más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién toma más? ¿Los hombres o las mujeres? ¡A ver las chicas sus cervezas arriba! ¡Cerrezas arriba! ¡Los cheles arriba! ¡Eso! ¡Salud! 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 Te juro andas hablando de que soy una mala mala Quieres tapar el sol, damos al momento Olvidando a tus hijos, no quieres ser feliz Quieres tapar el sol, damos al momento Olvidando a tus hijos, no quieres ser feliz Cuando estés comiendo un pante que caiga Te recordarás a los hijos que hay detrás Cuando estés comiendo un pante que caiga Te recordarás a los hijos que hay detrás ¡Viva la viva! ¡Ay, los hombres, los hombres! Si hacemos somos mentirosos, los tramposos, saca vuelteros ¡Viva la viva! ¡Viva la viva! ¡Viva la viva! A la bajadita de mi aullo, a la bajadita de mi aullo, hay una plantita que se llama Cuyacuyá, hay una plantita que se llama Cuyacuyá. Cuyacuyá, y si no me quieres paisanito, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá. Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá. Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá. Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá. Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá, y si no me quieres y aullito, en una bebida te voy a dar Cuyacuyá de esa guita te vas perdiendo, solo me quedo llorando en aguada, por la esquina de esa guita te vas perdiendo, solo me quedo llorando en aguada, ay sofercito regresa muy pronto, trayendo a mi Cholito querido, ay sofercito regresa muy pronto, trayendo a mi Cholito querido, mira que soy huerfanita Cholito, en la vuelta me encuentro llorando, mira que soy huerfanita Cholito, en la vuelta me encuentro llorando, con mucho cariño esta canción, para mi gente del Aguaytambo, Santa Ana, Langa, Guarochirí. Vamos gozando, vamos, venga, que bonito se baila, que bonito se goza, así, 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 eso. Una cerveza voy a pedir, si, 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 si. Una cervecita voy a tomar, hasta las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar. Chiquillo, ábreme la fuerza, ábreme la fuerza, ábreme, ábreme por favor, no quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu brazo. Chiquillo, ábreme la fuerza, ábreme, ábreme por favor, no quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu brazo. Chiquillo, ábreme la fuerza, áreme por favor, no quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu brazo. Esta vida que yo llevo ya me olvida Esta vida que yo llevo ya me olvida Subvertido en la vida, duro por quererte tanto Subvertido en la vida, duro por quererte tanto Duro por amor me santo Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Ay mi vida, que triste es vivir sin ti corazón ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué brazos andarás? ¿Cómo terminarás? Y ya nos vamos Gracias, gracias amigos, gracias Langa Nos vemos el domingo 19 En la tierra linda del año Corotí ¡Y nos vamos! Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida es una bohemia Que en la muerte se la lleve Esta vida es una bohemia Que en la muerte se la lleve Que en la muerte se la lleve La vida que llevo, la vida que paso No se la lleve Ay, 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 maldita bebida Maldita cerveza, píjame la vida La vida que llevo, la vida que paso No se la lleve Ay, 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 maldita bebida Maldita cerveza, píjame la vida Para mis amigos Para mis amigos de N Producciones Carmencita Rondón Nos vemos en Nanda Para los amigos de Apóstol Santiago de Quinches Los negritos Apóstol Santiago de Quinches Gracias, gracias amigos Suerte para todos Adobren la reina de la cervecita Adobren el saco largo del escenario Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias Gracias, Rondineña ¡Gracias! Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Gracias Gracias Rondón ¡Guarachilín! ¡Eso! ¡Tomateadito! 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 ¡Francisco Castro! ¡Folando! ¡Eso! 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 ¡Tomateadito! 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 ¡Vamos a Colargo de Mezclario! ¡Ese es el teclado de Alex Guavia! ¡Ey! 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 ¡El bueno del maestro Vini Calisto! ¡Y el bajo del maestro Richard Marovino! ¡Eso! 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 ¡Garito Astillo, la primera! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, carritos! ¡Oye, salvo! ¡Y eso es Ramos! ¡Los animales y la batería! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ailandia! ¡Ahora sigo la banda! ¡Muchísimas gracias por la comprensión!